La princesa Leonor ha lucido en su reaparición un segundo pendiente, algo que también clave a la reina Letizia. Además, la blusa de espera que ha levado y ha agitado, logrando una vez más el conocido como efecto Leonor. La princesa Leonor ha reaparicido después de seis meses de ausencia pública. El sábado acudió junto a sus padres y su hermano uno de los centros de refugiados ucranianos de la Comunidad de Madrid. Como no podía ser de otra forma, todas las maradas fueron a para elos. Sus gestos, su look, su complicidad con los Reyes Felipe y Letizia y con su hermano la Infanta Sofia. Todo fue analizado al detalle en esta esperada reaparición. Pero hubo un detalle que ha pasado desapercibido y con el que la princesa de Asturias ha incorporado un cambio a su imagen copiando a su madre. Mors al or del look de blusa ucraniana y pantalon que levo la princesa Leonor y de las Bailinas, todo el lo inspirado y la reina Letizia. Si algo ha llamado la atención de su estilismo han sido sus pendientes. Por que como novedad, la primogenita de los Reyes luz en segundo pendiente en una de sus orejas. A diferencia de la Infanta Sofia que prefierre no lovarlos, su hermano ahora cuenta con uno mors. Tan solo hay que fijarse en la oreja de Leonor para comprobar como air lavaba unos pendientes largos como principales, y después otro mors pequeño. Estos llegan tan solo unos meses después de que su madre sorprendiera con un segundo pendiente en la oreja. La reina Letizia comienzo 2022 con esta novedad en su imagen con la que ya ha dado en mors de una ocasión toques de los mors diferentes de sus looks. Sofisticados, rocaros, rejuvenescedores. Una opción que ahora la princesa Leonor ha copiado, demostrando que tienen su madre a su morsima inspiración tanto a la hora de elegir prendas como a la hora de luciar accesorios. ¿Y no es lo único que hay que destacar de este look tan solidario? La blusa ucraniana de Spera que la princesa Leonor levo en el acto de ella se ha agitado. Una vez más, ¿y tal y como suele ocurre con donna Letizia cuando clave a marcas lo coste, la prenda cheja agitado en la tienda online de la firma en tiempo record?